Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la marca de licores sin alcohol española estrella Galicia 0,0 se une a Scuderia Ferrari y va a seguir apoyando la Fórmula 1 al madrileño Carlos Sainz Jr. y bueno, como sabemos, el patrocinador personal que ha acompañado al corredor español, incluso antes de su llegada al Gran Circo, sigue en Scuderia Ferrari. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, estrella Galicia 0,0 ya es de manera oficial patrocinador de Scuderia Ferrari. Como sabemos, esta marca de licores sin alcohol se encargó hoy de confirmarlo en un comunicado oficial en el que se muestra entusiasmado con el proyecto de la legendaria Scuderia Fórmula 1. Bueno, como sabemos, con el monegasco Charles Leclerc y el madrileño Carlos Sainz Jr., confirmado como los nuevos pilotos titulares desde la temporada anterior, fueron muchos los dime y diretes sobre un posible acuerdo de colaboración entre Ferrari y Estrella Galicia, quien es patrocinador oficial del competidor madrileño desde su llegada a la categoría GP3 en el año 1013 y que continuó durante todo su pediplo por la Fórmula 1. Una apuesta fuerte que ahora la casa de cerveza de la casa cervecera sin alcohol dobla uniéndose a la marca de referencia al mundo del automovilismo en la que se aprecia la misma esencia de conservar el espíritu y el artesanal y el legado que ellos sostienen reza el mismo comunicado. Bueno, como sabemos, el CEO de la corporación Hijo de Rivera, o sea, Ignacio Rivera, y bueno, como sabemos, cuya empresa es la matriz de la marca, aseguró que están encantados de convertirnos en cerveza oficial de la Scuderia Ferrari, el equipo más exitoso y con más seguidores de la Fórmula 1, una asociación que se define sobre valores compartidos como la pasión, la búsqueda de la excelencia y la tradición artesanal, estoy seguro de que con estos ingredientes viviremos grandes momentos juntos y contribuirán a trasladar nuestra filosofía a los amantes de la cerveza de todo el mundo. Bueno, por su lado, el team principal y director de Scuderia Ferrari, Matías Binotto, también tuvo sus palabras de agradecimiento para sus nuevos socios que dicen así. Estamos encantados de iniciar esta nueva asociación con Estrella Galicia 0,0, una marca emergente en el sector cervecero global. Compartimos muchos valores con el afán por la excelencia, el respeto a la tradición, así como los vínculos con nuestro origen y la artesanía de nuestros productos. Además, Estrella Galicia 0,0 ha estado presente en el mundo del motor durante años, centrada especialmente en jóvenes talentos. Entonces, algo más que tenemos en común. Bueno, con la cuenta atrás, para la nueva temporada 2021, la Fórmula 1 ya en marcha. Estrella Galicia confirma su secesión con la familia Ferrari. Con ello mismo denominan la estructura domiciliada Maranelo. Y bueno, el motivo del esfuerzo realizado no es otro que, con el mismo de siempre, respaldar al madrileño Carlos Sainz Jr. en su carrera dentro de la Fórmula 1. Y las palabras de su CEO de Han, claro, su apuesta por el corredor madrileño, la cual es fuerte. Y esto fue lo que dijo Ignacio Rivera. A pesar de todas las dificultades que presenta el momento actual, no hemos querido abandonar el sueño que compartimos desde hace tantos años. El sueño es celebrar nuestra victoria junto a Carlos Sainz en Fórmula 1. Y con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.